y paradigma del béisbol, otoño invernal de la República Dominicana, Luis Polonia no es Bianca, que se llama, Blanca, Blanca sea, como se llama Bianca Polonia pero ella tiene un proyecto musical exculpo al artista ¿cómo? claro, uno como artista tiene que saber yo tenía, yo sé, yo tenía un man ¿pero por qué? pero ¿por qué? la exculpo a Blanca Polonia Bianca Bianca, Bianca oígame bien manejadorcitos oh Dios mío mi programa no es relajo yo no soy el programa de fulano, de fulano y de fulana sin nombre más, que no quiero más yo lo digo aquí yo tengo eso mismo a mí no me llamen y no culpe, y no culpo al artista si es así que la van a tratar y la van a manejar porque su manejo es un disparate ¿cómo? un disparate el manejo de Blanca Polonia Bianca la misma vaina ¿cómo? Blanca Polonia pero tienes razón muchas veces los artistas no, no cumplen ni siquiera sabían ni siquiera están al tanto de su agenda y son los manejadores responsables gracias el culpable de eso es el manejador que yo tengo un equipo de producción que graba que tiene producción este programa nos rellenamos con orquesta nos rellenamos con cosas aquí si no hay que repetir artista viejo como hace muchos programas que hay fulano tal tíralo dale bueno el 88 es cierto así que gracias a Dios Blanca Bianca un beso para ti Bianca 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 Polonia y saluda a tu padre Luis que lo admiro soy liceísta de corazón liceísta usted se equivocó el prefijo no se quita ese griego es liceísta es verdad si señorita perdone a mi no me va a corregir 21 años siendo liceísta siendo liceísta que yo soy no se puede decir liceísta pero se dice liceísta hay que coqueto así que pero don Luis nada con usted ni con su bella hija así que despedimos este programa y los manejadores de Bianca Polonia que se pongan los pantalones como oh Dios mío muerto el perro muerto la rabia señores despedimos compañeros bien ustedes Bianca Polonia y su manejadora hasta mañana recuerden que tiene que estar con nosotros una hora completa hasta mañana si Dios quiere ya ustedes saben esto fue cero estrés y sin violencia mis amores un programa un programa hecho con mucho amor y cariño señores hemos llegado a la parte final ya de este concepto el concepto que ha dominado toda la noche en República Dominicana será hasta mañana y que pase una feliz noche vamos allá let's go party rock is in the house andro everybody just have a full time alento